Bien, nos encontramos con Pamela Espinosa Ceballos, el representante de la Universidad Central del Ecuador, quien ha participado el día de hoy con la ponencia Conferencia, el contexto actual y la innovación en la práctica, relacionado con la temática precisamente de la innovación. Pamela, muchas gracias por tu participación, tu destacada ponencia. Nos hace referencia a esta importancia de la innovación dentro del contexto educativo. ¿Cuáles son las características más relevantes que tiene este proceso en la educación misma? Gracias, Moni, por el espacio. Es un honor para mí estar aquí y ser parte de este evento importante. Bueno, la innovación es un proceso que tiene algunas características esenciales, pero yo nombraría a dos específicas. Primero, la innovación permite mejorar el proceso didáctico en el cumplimiento de los objetivos educativos para mejorar así la calidad educativa. Y otra característica fundamental es que motiva al estudiante para que viva este proceso de aprendizaje, no desde la obligación, sino desde la pasión por aprender. De acuerdo. ¿Consideras tú que podemos pensar como docentes en procesos de innovación educativa sin contar con recursos tecnológicos de punta? Claro que sí. La innovación no es un tema de moda. La innovación no es un tema de hoy. Hemos tenido y existen grandes maestros que lejos de contar con sistemas tecnológicos han hecho innovación en el salón de clase y no han estado solamente esperando el tener o el contar con herramientas tecnológicas, sino que en su propia práctica la han diseñado de tal forma que esto les permita crear cada día algo nuevo para los estudiantes. Salir del espacio aúlico ya es innovación. Cambiar el proceso de evaluación en función de un proceso tal vez de preguntas-respuestas por que vivan una experiencia en su campo de formación ya es innovación. Innovación es un poco cambiar el discurso que manejamos de cada semestre por un discurso que esté acorde al grupo de estudiantes que tengo, que esté acorde a las necesidades de hoy, de la sociedad, del tiempo, de los cambios sociales. Eso ya es innovación. Innovación es darme cuenta qué grupo tengo, qué necesidades tienen y cómo yo voy a solventar el proceso de aprendizaje en función de ellos. Entonces, la tecnología es una herramienta. No puede ser vista como un proceso de innovación porque puede existir mucha tecnología, pero si un docente está en su zona de confort y no la utiliza, no va a innovar. Definitivamente. Si nosotros tenemos ya un criterio ampliado en relación a lo que es innovación y específicamente en el ámbito educativo, pensar en espacios de difusión como estos, ¿consideras que es importante y que se tiene que dar relevancia a los mismos? Claro que sí. Estos espacios no solamente que ayudan un poco a mirar en una retrospectiva y saber y darme cuenta y evaluarme yo mismo para saber qué tengo que cambiar o cuáles son los nuevos temas, cuáles son las nuevas tendencias, en qué orientación, en qué camino tengo que mejorar, sino que vivir estos momentos también nos permite tomar lo bueno. Tomar lo bueno y divulgar tal vez lo que en mi práctica como docente me ha funcionado. Porque lo bueno hay que compartirlo, porque hay que dejar un poquito el hecho de que si algo lo hice bien, pues que sea solo para mí, por alimentar tal vez el ego como profesional. Pero estamos aquí y el proceso educativo es tan sensible, es tan humano, que tiene que apuntarle todo hacia lo bueno. Y la generosidad también es parte de los CES. Así que me encanta y es realmente un gusto muy grande que el instituto tenga esta visión de crear estos espacios de divulgación. Precisamente considero que el conocimiento es generoso, ¿no? Y que una de las formas en que realmente compartimos es a través de estos eventos. Agradecerte, Pamela, por tu participación y comprometerte en nuevas participaciones en eventos similares. Para el instituto es un honor contar con docentes de tu prestigio y cuentes con la colaboración del instituto también. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Mon. Soy yo quien les agradece. Soy yo quien toma a este espacio y a esta institución con el renombre y la trayectoria que tiene. Y eso es, pues, una felicidad muy grande para mí, el estar siendo parte de estos espacios con esta ponencia. Así que yo soy la que agradece.